Saludos a nuestras familias del Distrito Escolar de Huesco. Esperamos que estén seguros y en buena salud. Mientras nos preparamos para el Año Escolar 2020-2021, nos gustaría compartir cómo los estudiantes participarán en la instrucción remota a través del aprendizaje sincrónico y asincrónico. Por ley, los estudiantes deben participar diariamente con un mínimo de 90% de asistencia para recibir crédito y ser promovidos. Hoy, queremos compartir con ustedes algunos conocimientos básicos del aprendizaje sincrónico y asincrónico. El aprendizaje sincrónico es muy parecido al aula tradicional, donde su hijo participa en la instrucción en vivo y la interacción con el maestro. Los estudiantes que participan en el aprendizaje sincrónico deben iniciar sesión a una hora designada para garantizar la participación y asistencia activa. Sin iniciar sesión para las sesiones Zoom o Google Meets, los estudiantes se consideran ausentes. En el aprendizaje asincrónico, el alumno participa en un aprendizaje a su propio ritmo, que incluye tareas, videos y cualquier otro material proporcionado por el maestro a través de Google Classroom. La interacción con el maestro no es en vivo y, en cambio, puede ocurrir a través de mensajes, correos electrónicos y o conferencias telefónicas de Google Classroom. Mientras nos embarcamos en un inicio remoto del año escolar 2020-2021, esperamos que comprender estos términos lo ayude a apoyar mejor a su hijo. Esperamos otro año maravilloso lleno de aprendizaje. Estén atentos para más videos con información importante sobre el próximo año escolar. Gracias por ver el video.